que no encontramos y no encontramos un criminal y brother toca que más sueltes de tipo como el tal en una partida que yo estoy loco y este brother será casado es deportivo pero te voy a casar todo un momento como un trompo y dejademos este lado como que estuvo casado 5 si estamos aquí en el avión y el tipo parece que va a cambiar porque eran 14 14 gente en el avión no se pone este tipo se va a tirar no entiendo vamos a ver vamos a sentir el tipo vamos por ti brother tírate loco y se tiró el criminal rojo y vamos por ti loco y por el colmo viene otro cayendo con él que también se va ahí en la tómbola lo siento por ti bro por meterte en una guerra que tú no ibas tonto amigo mío m por tu cabeza y vamos por ti vamos a ver donde cayó aquí vamos a ver quién cayó aquí en el tangar y cayó el tipo vamos a la suerte de él le ponemos un fotazo ahí sin querer ponemos una pared aquí y el y lo enviamos para su casa tenemos criminalidad ante no sea que le está dando vuelta a él y que pretende hacer pero brother tranquilo tranquilo no quiero darme no tengo para yo tengo que par de no tenemos bala a r pero debemos buscar bala r y en matarte brother que en verdad va a morir por mis manos aquí estamos ya tenemos un alma redutor rara y no me gusta casi salme en verdad aunque es bueno que tenemos a ver cuando va a r y vemos que el brother y yo consigo otra alma te la basta va a ver el brother porque tal más no tiene casi rango en verdad no sé todo esto que está aquí no vamos a ver el bc s también porque viene el bc s en otra una para falta estamos bregar o como te vamos a romper el cargo como está para fall estamos porque vende pero ven ahí está haciendo los bocitos mano que 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 ni va más y ni va se debe a alterar a mirar se lo mire aquí vamos a ver de puta tranquilo como está como quiera tranquilo que trabaja un pelicado de cero y me voy a que vamos a la casa hemos de sin sanar brother lo siento por tu cabeza y luego el kilómetro se loco para que se repete respeto los rangos brother que no somos iguales tengo el cazador o m 14 ya ganamos la partida yo voy a mi destino y voy a ganar la mejor arma brother que aquí estamos todo esto que yo tengo mochila al 2 al 1 no 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 lo que quiero si dama como mochila al 1 y ventas de carga y que tenemos un tiempo también vamos a ver pero vamos a ver de un solo golpe lo mataste ahí le enviamos a casa de una m 14 después de 50 mil horas y 53 minutos estamos dando vuelta como un trombo que en verdad y tenemos trekking tan que en verdad y loco distejo vuelta y no encontramos gente aquí también como uno si yo creo que un brother ahora lo enviamos a casa y el abu que se retiran de aquel lado no sé de dónde fue pero vamos a voltear vamos a ver que vamos por aquí atrás y vamos a voltear el brother que está por aquí chicos porque andamos on fire ya tiempo de morir como quien dice porque yo en verdad casa el criminal y ya sólo la partida aunque falta una cosa hacer el bulla gente que es la segunda cosa muy importante y matar el par de gente más tenemos que hacer aunque se hace 10 kills en verdad en esta partida porque no como si estas cosas pasaron no 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 y como si para cables montaron por aquí y disparó por acá abajo y vamos a ver aquí tenemos un tipo tranquilo mi loco yo le doy por no supone la pared no sé que si soy yo o la pared no se no sé por qué el tipo y el problema está el problema está aprendo pidiendo tiempo por tu cabeza porque yo voy a ganar y granada insana vamos a portar nada bus lo que tenemos certifico a casa hasta la vista a demasiado lento y el asunto punto que vas a hablar pues yo no gracias team en verdad y me están disparando no sé si a mí otra gente de aquel lado y andamos on fire fire digo file tenemos 5 kilos y no se lo meto tranquilo tranquilo brother llegó la hora de la vieron no 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 hay tiempo de yo morir y ahora no todavía no me tiempo y vamos a por todos ellos de tipo como disparó el tipo el depredado no otra es la piedra y eso fue increíble pudiste acabar con una bestia peligrosa tu sol y enviamos a casa de uno también nos ponemos un polvo de tiempo eso que tenemos en verdad y es lo mejor que todo ahora en este juego y vamos por todo tenemos ahí que quedan cuatro quedan tres entes a lo que no nos vamos a poder hacer y quien este que está aquí un 209 vamos a meterle presión al tipo que dice y le ponemos la pared aquí vamos a ver el tipo de la roca o el equipo loco perdió la cabeza la cabeza que doy bro chicos vamos a hacer nada lo que no no puedes hacer nueve kills tenemos dos no me quedan dos amaro nada loco yo yo porque pensaba hacerme 10 kills por lo menos loco que ando que da para el de estudio ya las cosas como son homen en el propósito de tipo veo nada más espectacular ante el otro no lo veo no sé por dónde está el brother y vamos por todos lo que queda que quedan nomados en dicetos luego quedan aquí el cuase un ching el buzo del tipo que dice por el tipo no 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 se pongo una barrera que es el tipo el tipo el otro que queda que está en la piedra y nos quedamos sin pared y de descarga que tengo esta pelo del tipo que allí monta la quinita provee el otro otro la tuya aquí me traen granada de balde pues nada mencionar el otro modelo avanzó yo voy a avanzar así mismo sin para de chicos vamos a ver qué para la partida y ya por todos somos vamos vamos por todo el mundo que tenemos sin cara y no tengo mis paredes no tengo y este tipo va a morir ahora en un rato vamos a ver cuánto porque tiene este tipo mano hay un abusador de puto coco a nunca que él no puse una pared pero brother aquí el otro le trae una granada no le hizo nada y a mí me voy a perder y queda uno menos como el otro broder y yo y se acerca un bulla para mí loco porque me apetece porque quiero y porque puedo el tipo mundial por otro par de propiedades pared aquí el tiempo de una pelea pared tengo cinco paredes y andamos re malísimo ya pero el de que le quina vamos a ver lo de las hembras vamos 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 nos vemos en un próximo video suscríbete comparte comenta salud mito que en que en que hemos subido en 48 puntos